Dice, Arriba San Martín, la música de viento a cargo de la banda perena, dice, Asilvas. La música de viento a cargo de la banda perena, dice, Asilvas, la música de viento a cargo de la banda perena, dice, Asilvas. La música de viento a cargo de la banda perena, dice, Asilvas. La música de viento a cargo de la banda perena, dice, Asilvas. La música de viento a cargo de la banda perena, dice, Asilvas. La música de viento a cargo de la banda perena, dice, Asilvas. Y Arriba San Martín Pérez, compa. La música de viento a cargo de la banda perena, dice, Asilvas. ¡Qué bonito es lo bonito! La música de viento a cargo de la banda perena, dice, Asilvas. La música de viento a cargo de la banda perena, dice, Asilvas. La música de viento a cargo de la banda perena, dice, Asilvas. La música de viento a cargo de la banda perena, dice, Asilvas. La música de viento a cargo de la banda perena, dice, Asilvas.